¡Buenos días! Ya estamos en Copayam, ¿no veis qué pelos llevo? Acabo de llegar de la playa. Hemos venido hasta Ranom directamente desde Chamay, un viaje muy largo, estuvimos más de 20 horas en autobús, nos dolía hasta la cabeza, no dormíamos bien, la vibración, bueno. Y entonces, una vez llegas a Ranom, tienes que coger un ferry que dura dos horas, digamos el barco más lento, y luego está el speedboat, que es un barco que va más rápido y en 40 minutos llegas a Copayam, a la isla. Vale más caro, 150 watts más, y sale más horas, el barco lento sale solo hasta las 2. Total, que hay varios muelles, solo hay uno que sea el verdadero, digamos, y luego han hecho varios muelles. Ayer el taxi, que nos llevó hasta el muelle, nos dejó en un muelle, supongo que de su amigo, para que cogiéramos ese barco. Obviamente, si cogíamos ese barco hasta que se llenara de turistas, íbamos a tardar mucho, porque no había nadie. Nos dejaron los drive solos, en plan, este es mi amigo, vale lo mismo. No era verdad. Tenéis que ir al muelle que veáis que hay más gente. Hay más turistas, está como una taquilla donde compras el billete, o sea, se ve todo más legal. No os fíéis de cualquier sitio donde os dejen, si no lo veis muy claro. Y nada, y luego ya hemos llegado a la isla. En la isla está todo muy caro. Cuando digo muy caro, es que lo más barato que hemos encontrado son 350 bahts, pero está todo lleno. A esta época, en febrero, está todo lleno y estamos pagando 500 bahts la noche. Aquí, al no haber bancos, no podemos sacar dinero, pues claro, no podemos gastar mucho si queremos estar varios días. No habíamos prevenido que estuviera tan caro. Y nada, tenemos que mirar otras playas a ver si hay algo más barato. Pero bueno, creo que en general los precios han subido según la experiencia de Dani. Hemos cogido por dos noches esta cabañita cerca de la playa. Evidentemente, si duermen más adentrado en la isla es más barato, pero donde estamos, que no queríamos estar muy lejos de la playa, es carísimo. Y nada más. Hemos cogido dos noches. Entra gratis hacer kayaking, o kayak. Seguramente hoy cogeremos una barquita, daremos un pasito por el mar. Y nada, tenemos una moto alquilada, que podemos irse por la isla, lo mejor es alquilarte una moto. Si no sabéis conducir en moto, hay mototaxi, que te lleva a todos lados, pero bueno, lo más fácil y así, y lo tienes durante todo el día disponible para ti. Por cierto, tenemos electricidad y wifi en la habitación, que yo os dije, no, seguramente no tenemos electricidad, pues sí, en este sitio donde estamos durmiendo. Si más no hay. Igual si nos caemos en un sitio más barato, no lo hay, pero bueno, por ahora sí. Adiós. Aprovecho para enseñaros nuestro bungalow. El porche, con dos sillas, todo así de madera, como veis estamos al lado de, bueno, enfrente de la playa, o sea que es arena de playa donde estamos. Y este es nuestro bungalow. Vamos para adentro, mosquitera, para la cama, aquí no puede faltar, cuando duermes delante de la playa está lleno de bichos. Bueno, el techo es así, es como una cabañita, el ventilador, la mesita, y luego aquí ya, ya veis que es muy pequeñita. Tenemos, a ver si... Tudú, ducha, pica, lavabo, y está al aire libre. ¿Viste qué bonito? Bienvenidos al sitio pirata. ¿Te parece bien? ¿Potuta, no? Sí. ¡Buah! Ayer estuvimos buscando todo el día un hostal o, bueno, una guest house donde dormir barato, y bueno, hasta me quemé un poquito, no sé si se ve de... Sí, estoy un poquito roja, imposible. ¿Encontrar algo barato? Como solemos encontrar, hemos encontrado un sitio que no es muy barato, pero bueno, dentro de lo que teníamos pensado gastarnos en la isla, podemos permitirnoslo, estar unos cinco días tranquilos allí. Pero aparte que nos ha costado mucho, está la isla llena, los policías están por las nubes en todas las playas que hemos estado, y aseguro que hemos mirado, no todo lo que hay en la isla, pero muchas cosas, o sea, ir a una playa y una carretera de la isla. Este trocito de cemento que veis, es todo la carretera de la isla, son así. Nuestro tendedero. Sí. ¿Qué no nos lo haremos tirado? No hay problema. Esta es la carretera de Copayán. Dino, di hola. Hola. ¿A quién te va a parar nuestro camino de la guest house? Uy, el mar que arriba está. ¿Qué te ha dicho que he jugado toda la playa? Madre del amor, el hermoso. Ahí suele haber playa. Pero ahora la marea está alta y no hay playa. Esto ayer cuando vinimos estaba el mar ahí súper lejos. Y mira dónde está ahora el agua. Madre mía. Uy, qué sol. Os voy a enseñar de qué está plagado las playas de Tailandia. Ahora el nivel del mar está a medias. O sea, no está ni muy... La marea alta ni baja. Está en la playa. Que ahora, como veis, está bastante baja. ¿Ves que aquí está la arena más blanquita y menos húmeda? Es porque hasta aquí no llega el agua. Pero todo esto, normalmente el agua lo cubre todo. Pero imaginaos si llega a subir la marea. Y ahora está baja, pero llega a estar como el doble de más abajo. O sea, increíble lo que llega a subir y bajar. Y bueno, esta es la playa. Esta es la playa más larga de la isla. Está bonita. Y de qué está plagado la playa. Cho-chon, cho-chon. Esto. En este agujerito del centro vive un cangrejo. Y cuando el agua del mar baja, se dedica a salir y hacer bolitas de arena. Bolitas blanditas, ¿eh? Mira, chafo una. ¿Veis? Y se dedica todo el día a hacer estas bolas. No sé para qué, ni por qué. A ver si conseguimos que salga. Mirad, ¿lo veis? Ese cangrejito. No sé si se aprecia. Pero va haciendo bolitas y las va dejando. La rueda. Mira, mira. Súper curioso. Estoy haciendo montañas de pelotas de arena. Súper minúsculas. Y pensaréis, uy, pero tantos hay. Pues os voy a enseñar cuántos hay. Mira. Mira. ¿Cómo está la playa? Llena. Llena, llena, llena de estos cangrejos. Todo. Todo lo largo de la playa. Y porque no lo apreciáis, pero está toda la arena llena de cositas moviéndose. Y todos son cangrejitos haciendo bolitas de arena. Toda la playa, ¿lo veis? Está llena de bolas. Estos cangrejos, o sea, no los pisamos, ¿eh? No penséis que por estar aquí los pisamos. Enseguida que te escuchan la voz o vas andando se esconden. Pisas todas sus bolas y paras por encima. Pero bueno, vuelven a hacer bolas. No creo que les pase nada porque les destruyan las bolitas. Pero bueno, quería enseñarlo porque es muy curioso. Y evidentemente es inevitable pisarlas. Para ir a la playa, o sea, para ir al agua, está lleno de bolas por todos lados, ya lo habéis visto. Así que pisarlas se pisan sin querer. Pero bueno, ya lo sabéis lo que hay por aquí. El niño, mira al Dani. Se está metiendo al agua con cuidado. Cuídalo. 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 Cuídalo.